Bueno, continuamos con más información y lo hacemos hablando de situaciones complicadas en relación a los incidentes viales y desde luego también la irresponsabilidad al volante. Hablamos también de otras situaciones que vienen a generarse en relación a lo que viene en julio, el pago del impuesto. Escuche bien, presta atención, porque el próximo 31 de julio vence el plazo para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Aunque está abierto para ser cancelado desde inicios de año, hasta ahora solo el 35% de los dueños de vehículos lo han cancelado. ¿Ya lo pagó? ¿Desde cuándo lo pagó? Ah, desde enero. Sí, yo casi cuando muy sale el pago lo voy a pagarlo para no encontrarme con esa cola que hay a veces. Todavía no, hasta ahorita el fin de mes. Tenemos hasta el 31 de julio para ser efectivo, ¿estás esperando el pago del bono 14? Sí, ajá, sí, sí, ajá. Ya lo pagué. ¿Hace cuánto lo pagó? Hace una semana. Sí, lo acabo de pagar. Todavía no. Todavía no. ¿Estás esperando el bono? No, 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 no había tenido nada de tiempo, pienso pagarlo esta semana. En eso estaba pensando ahorita precisamente. ¿Estás esperando el bono 14? Sí, definitivamente. Usted sabe que la situación está difícil, pero bueno, pero sí, sí es accesible realmente.